En la mañana de este jueves se registró una emergencia en el sector de la vía que comunica Pereira con Alcalá por un derrumbe que dejó sepultados varios vehículos y varias personas lesionadas. El periodo de lluvias o lo que va a durar el periodo de lluvias nos va a generar diferentes situaciones de emergencia como las que estamos viviendo el día de hoy y como las que hemos vivido los días anteriores. Por ejemplo, hoy tuvimos un deslizamiento acá en el sector de la Siria en la vía que conduce de Pereira a Alcalá, donde tuvimos seis vehículos involucrados, dos carros y cuatro motos. Hasta el momento debemos decir que no hemos reportado ninguna persona desaparecida o una persona fallecida en la zona. Eso es una gran noticia. Sin embargo, no lo podemos obviamente confirmar al 100%. También en los últimos días se han registrado emergencias por inundaciones o reflujos del sistema de alcantarillado. Muchas de estas situaciones por falta de cultura ciudadana. Hemos tenido diferentes inundaciones en la ciudad, como lo fue en el sector del barrio Luz Alberto Duque el día de antier y como ha sido en diferentes zonas de la ciudad, como en el barrio Conquistadores y diferentes puntos que han generado obviamente afectaciones a la comunidad por temas de manejo de aguas o afloramientos de las redes de alcantarillado por colapsamiento de las mismas o por mal manejo de basuras, también hay que decir. Autoridades advierten que el riesgo de inundaciones y derrumbe sigue siendo una posibilidad en medio de la temporada de lluvias que continuará y donde se pide acatar las recomendaciones de los organismos de control y prevención. Entonces, la recomendación principal para la comunidad es este periodo de lluvias apenas comienza. Hemos tenido emergencias complejas, pero la situación las podemos de alguna manera controlar si la comunidad obviamente participa con nosotros y nos está informando de estas situaciones y dudamente acata las recomendaciones y evita ponerse en condiciones de riesgo.